A este lado del mural, Osvaldo le llamó el de los valores, al otro lado era la heroica. Y aquí comienza explicando con seis rostros de niños expectantes el futuro del país. Son niños que van a vigilar el cumplimiento del trabajo de los legisladoras y legisladores. Por eso están alto y mirando expectantes.